Vivimos en un momento socioeconómico donde los clientes tienen muchas alternativas. Conservarlos es la clave del éxito de cualquier banco. Y para conseguirlo es indispensable ganar la FinTech Race. Algunos bancos optan por desarrollar ellos mismos su tecnología, invirtiendo demasiado tiempo y capital, dificultando así su llegada a la meta. Hay un camino mejor y este empieza donde interactúan finanzas y tecnología, conocido como FinTech. En Strands diseñamos y creamos soluciones tecnológicas personalizadas para la banca digital. Somos la vía rápida hacia la innovación en FinTech. Llevamos más de 10 años ayudando a bancos internacionales a replantear y reorientar su tecnología hacia el consumidor, aprovechando y monetizando toda la información que éste genera. Por ejemplo, gracias a que sabemos cómo y cuándo los consumidores gastan su dinero, podemos crear herramientas de análisis y visualización que se integran perfectamente en cualquier sistema de banca digital actual, mejorando así el día a día de los clientes. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas pueden comprender y gestionar sus finanzas de forma más eficiente con herramientas adaptadas a cada necesidad. Con la segmentación inteligente, se pueden ofrecer productos financieros adaptados a la situación de cada cliente, y no de forma masiva, como hacen otros. Incluso sabiendo qué compran tus clientes de forma habitual y con la ayuda de nuestros algoritmos, podemos crear ofertas personalizadas ofreciendo a los comercios nuevos canales digitales, fidelizando a los clientes con el banco. Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector financiero, todas estas soluciones ya son una realidad. Nuestros productos son 100% modulares, customizables, y ya han sido implementados en bancos a nivel mundial, convirtiéndolos en la apuesta líder del mercado FinTech. ¡Gana tu competencia con Strands y haz que tus clientes se sientan orgullosos de formar parte de tu banco! Strands. Power on FinTech Innovation.